Yo me voy a despedir ahora mismo por si acaso en Univision. ¿Qué opina nuestro panel de lujo? Yo le voy a decir a Univision que no me dejen entrar más aquí al edificio. No, no, tú usted no. Porque mira, yo tenía una vespita, yo viniera al trabajo en Vespa, ¿verdad? Y llegaba a Ana Barbie, que después se convirtió en mi novia en su carro, y se baja, y lo primero que le digo, mami, qué rico tú huele, tú huele a éxito. Y de ahí comenzamos nuestra relación. Ese es como el piñazo que dice. No, yo traté, pero ya corrió. Fue en el parqueo, creo que lo que pasa fuera del edificio, muchas gracias por eso. Señores, señores, nos conmino a la cordura. Señor editor en jefe de People en Español, lo que estamos hablando es que tú tienes gente bajo tu mando. Yo te digo algo, en primera, esa ley no se puede aplicar en Univision. Yo entro a maquillaje, estoy sentado, y los besos corrían y se me acercaba todo el mundo. Pero en mi trabajo yo entiendo, mira, yo entro y voy directo a mi oficina, y es verdad que uno está en la locura. Teníamos una española, una reportera, que ella llegaba todas las mañanas y daba dos besos a todo el mundo. Fíjate que los americanos se sentían raros y se despedía todos los días. Yo digo, ahí se le va la mano. No porque seas harassment o algo, o abuso. Pero estás en tu oficina. Pero, señores, yo cada vez que vengo, le doy un beso a María Antonia. Mira, mira, fíjense, fíjense, por favor. Venga acá, Armando, vuelve a hacer ese. Y esa talladita, pues, si esto pasa... Yo pienso que hay un movimiento muy fuerte en la de que finalmente el abuso en el trabajo que ha existido toda la vida se está demandando y está siendo llamado. Muchas veces hemos visto como en el trabajo, en la historia, las mujeres han sido abusadas de muchas maneras y no podían hacer nada. Y era muy difícil, mucha gente justificaba, no, pero ese abrazo es un abrazo de cariño, no te estaba tocando nada. Entonces, finalmente, hay una ley que dice, en el trabajo, no con tus amigos, ellos tienen una relación de amistad y yo tengo una relación de amistad con Armando. En el trabajo, evitemos tocarnos, porque luego, cuando vayas a demandar y alguien vaya a demandar, tenemos que tener las cosas claras para que no se hagan falsas acusaciones. Y yo pienso que está bien, porque entre tolerar el abuso y que nadie lo condene y hacer leyes que lo condenen, sí, que vengan las leyes. Claro, yo creo que hay muchas maneras de acosar, hay muchas maneras de discriminar y no necesariamente porque te toquen o porque te den la mano o porque te hagan así. O sea, si nos vamos a basar en eso, la discriminación que ha sufrido por muchos años las mujeres no tiene necesariamente que ver con un toque. Tiene que ver con la diferencia salarial, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con que el uno puede hablar más que el otro, tiene que ver con que tú ganas menos porque este lleva no sé cuánto tiempo. Eso no tiene nada que ver con la parte. Todo eso me parece... Y no te lo digo por mí, porque a mí particularmente, si se puede opinar aquí de cosas personales, me aterra que me toquen, me aterra que me abracien. A mí no me gusta mucho que me... Os contradecís tanto que a veces digo, te lo juro, digo... Os contradecís quiénes. Os es un plural, ¿no? No, no, por eso. No, porque acabas de decir como que esa ley no te gustaba... O sea, como acabáis de hacer como decir que esa ley va un poco en contra del cariño, de la amistad y ahora... Desde el principio habéis dicho eso y ahora has dicho, como le has querido dar la vuelta, que las mujeres habéis sido discriminadas y eso. Y eso es lo que yo he dicho. Dentro de que la mujer ha sido discriminada, me parece muy bien estas leyes que realmente protege a la mujer y si algún día a alguien le toca, hay una ley que ella puede decir, me tocó y no me puede tocar. Pero a ti también te gusta abrazar a todo el mundo, porque yo te veo cuando entras al ser y abrazas ahí saludos a todo el mundo. Yo soy una persona muy educada. No significa que esté mal, eres una persona cariñosa. Pero es que yo no soy... A ver, espera un momento. A ver, a ver, a ver. Calma, calma para el alma. Yo soy una persona que hasta la gente que no soporto lo saludo, porque es educación y la educación se da respeto a mis padres. Pero yo no soy una persona que abraza a todo el mundo. Yo abrazo al que tenga una relación y lo puede decir aquí la gente. Si yo no tengo una relación con alguien, yo no, porque yo soy muy de mis espacios y de mis cosas. Yo tengo esa personalidad. Entonces, yo soy educado a todo el mundo, saludo hasta la gente que sé que son mis enemigos. Pero eso no justifica lo otro. Pero sí que apruebo estas leyes porque siento que mejoran en el trabajo, porque estamos hablando del trabajo. Y favorece a la mujer, sobre todo.